La Fiscalía de Morelos inició una investigación de oficio por la presunta agresión contra la actriz Mónica Dossetti. ¡Qué imágenes, qué historia! Esto luego de que se da a conocer en redes sociales las supuestas agresiones de que es víctima. Más de su hermano, ¿no? Sí. El fiscal Uriel Carmona dijo que los médicos y peritos valoran a la actriz quien padece esclerosis múltiple, una enfermedad que le impide tener movilidad. La mujer vive bajo los cuidados de su hermano. Y en las próximas horas el equipo de fiscalía va a determinar si procedemos con una judicialización en contra de este señor o no. Es su hermano, lo que ya sabemos es que es su hermano, tiene una relación muy cercana. Estuvo la mamá, estuvo una hermana, estuvo la familia.